La Universidad de Antioquia 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 periodística, carrera que ha merecido múltiples galardones de reconocimientos y que le han granjeado el respeto y la admiración de sus alumnos, colegas y lectores. Quienes hoy lo consideran un maestro y una autoridad, especialmente en temas de ética periodística, en los cuales es valorado como el máximo referente en América Latina. No en vano, uno de sus 22 libros, Ética para Periodistas, escribió con autoría de María Teresa Herrán y publicado en 1991, es todavía herramienta indispensable en las salas de redacción latinoamericanas y su criterio es consultado por periodistas, estudiantes y profesores universitarios de América Latina y España en el consultorio ético y en el taller de ética periodística de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Por ello, la rectoría de la Universidad de Antioquia reconoce y exalta a Javier Darío Restrepo al imponerle el escudo de oro de la institución, erige sus cualidades humanas y periodísticas como paradigma para las actuales y futuras generaciones de periodistas. Para la Universidad de Antioquia, este homenaje es un gesto de gratitud y amistad con un periodista íntegro que por medio de su labor docente, sus libros y sus conferencias, pero sobre todo mediante su ejemplo, ha sembrado la semilla de la ética y del buen periodismo en varias generaciones de profesionales que en esta área, en nuestro país y en Nueva América se debaten y se desarrollan. Medellín 11 de febrero de 2011, Alberto Uribe Correa, rector. Esta moción y el escudo de oro la impone, el escudo lo impone el señor rector, la moción la entrega también nuestra primera autoridad ejecutiva en presencia de las autoridades universitarias, el vicerector general, el secretario general de nuestra alma mater, el decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, el decano de la Facultad de Medicina, el vice decano de la Facultad de Salud Pública y el coordinador académico de la cátedra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 De igual forma invito al señor vicerrecto general para que haga entrega de la réplica fotográfica del mural Pedro Nel Gómez que reposa en los bajos de la biblioteca central como un gesto también de gratitud y reconocimiento a la labor maravillosa del ser humano, de profesional que ha desarrollado Javier Darío durante todo este tiempo. Hacemos entrega entonces del mural Pedro Nel Gómez también. De esta forma entonces reiteramos nuestra gratitud, reconocimiento y felicitación al maestro Javier Darío, un ejemplo de periodista cabal, periodista de periodistas e invito al profesor Hernán Mira para que haga la corta presentación de nuestro invitado y dar paso a lo que nos interesa en esta mañana y es conocer, hablar y debatir con uno de los maestros sobre qué es la información como bien público. Decía Héctor Abad Gómez, la prensa de la ciudad, por otra parte y por encima de todo ha puesto los intereses de los ciudadanos, nos ha secundado en forma eficaz y admirable. Con su ayuda logramos romper el cerco de la indiferencia colectivo hacia estos problemas de la higiene y lo que es más importante que nos ha, que se nos oiga en las esferas oficiales, las únicas que pueden remediar la situación que claramente les mostramos. Nos acompaña hoy en la cátedra el maestro Javier Darío Restrepo, que lleva 53 años como periodista, es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, columnista en el Heraldo de Barranquilla y de Interpress Service y sus dos últimos textos, dentro de varios que tiene, se llaman La niebla y la brújula, que es una serie de conferencias y Estoy vivo y libre, que es una novela, ambos publicados por Mondadori. Fue además defensor del lector en el tiempo y en el colombiano. Él entonces va a tratar el tema de la información como bien público. Con el agradecimiento al maestro Javier Darío, adelante le damos la palabra. Hay una especie de protocolo no escrito para los que dictamos conferencias, que parece decir, en primer lugar, agradezca la invitación. Y o no, entra a hacer el agradecimiento por la invitación, en parte por protocolo. Hoy es imposible hacerlo por protocolo. Bueno, créanme que me nace muy de dentro, primero con este inesperado honor que me han concebido, que lo puedo atribuir principalmente a la generosidad de la universidad. Luego está el hecho de que cada vez que yo vengo a hablar en la universidad, siento que estoy agregando un motivo de honra, de orgullo, para mi hoja de vida. El hecho de poder decir, he dictado conferencias en la Universidad de Antioquia, créanme, no es cualquier cosa. Lo siento como un verdadero honor, y por eso les agradezco esta invitación, no con un agradecimiento protocolario, sino con un impulso irrefrenable que me nace desde dentro. Pero hay otro motivo, y es que sea en la cátedra que lleva el nombre de este personaje inolvidable. Recordaba hace unos instantes que tuve el privilegio de conocerlo en mis tiempos de reportería de televisión, en que vine a este mismo lugar a entrevistarlo en varias oportunidades. En una de ellas, él me entregó un libro de su autoría, aquel manual de tolerancia, que hizo una silenciosa revolución en mi biblioteca. Yo hasta ese momento no tenía ningún libro que fuera centrado en ese tema. Desde entonces el nombre de Héctor Abad y el tema han traído varios libros más en mi biblioteca, pero cada que entra un libro de esos, mi referente es Héctor Abad. Porque no sólo lo que él escribía, había algo mucho más fuerte que su escritura, y era su vida misma, que era una vida de tolerancia. Y que me hizo entender que la tolerancia es una base indispensable para que haya la paz. Incluso revisando conceptos como aquellos en que se vincula la paz a la justicia. Yo pienso que antes de vincular la paz a la justicia, hay que vincularla a la tolerancia. Y los años me han enseñado, y creo que ustedes lo confirman, que si algo retarda la paz en el país, es porque todavía no hemos aprendido la tolerancia como virtud fundamental. Hablar de tolerancia es hablar de Héctor Abad. Hablar de Héctor Abad es hablar de tolerancia. Y estar invitado a una cátedra con su nombre, constituye un nuevo honor. De modo que por este múltiple honor que ustedes me han concedido, les estoy agradeciendo la invitación. Y ahora vamos a nuestro asunto. La información, como bien público. Cuando escribí estas líneas la semana pasada, pensando en ustedes, los periódicos informaban en primera página sobre las sanciones impuestas a la CPS y sobre otra jornada de protestas que todavía siguen contra el presidente Mubarak en Egipto. También daban cuenta los periódicos de la investigación emprendida contra un exprocurador y sobre los alivios decretados a favor de las víctimas de las inundaciones. Se ocupaban también de los pronósticos de un expresidente sobre el Partido Liberal y acerca del modelo de desarrollo que le impondrá al país la emergencia invernal. Asuntos todos que tienen que ver con el interés público. Estoy seguro de que hoy, 11 de febrero, una mirada a las primeras planas de los periódicos daría un parecido resultado. Hace poco y en el mismo día, el diario El Tiempo registró y celebró su primer siglo de vida y la revista Semana sus 1.500 ediciones. Las dos publicaciones volvieron a las más importantes noticias dadas en sus páginas y resultó otra vez notorio que todas tienen que ver con el interés público. Aún la misma noticia del aniversario del periódico o de la revista que pudieran ser un asunto privado de las respectivas empresas editoriales se vuelve pública porque es el interés público que estas dos publicaciones han servido el que le da sentido a su existencia como medios de comunicación. Los principales asuntos públicos han llegado a ciudadanos como ustedes y yo porque los medios nos los han hecho seguir y vivir. Los gritos de las víctimas de las inundaciones llegaron hasta nuestras casas. Lo mismo que el sufrimiento de los secuestrados o el regocijo de los liberados ayer han resonado entre las paredes familiares, los disparos y las explosiones de guerrilleros y paramilitares o las discusiones vehementes sobre la reelección presidencial, las conversaciones del Caguán, el proceso 8000 y los hechos de la parapolítica que son todas noticias relacionadas con lo público. A veces los medios se detienen en asuntos triviales. Los resultados de un campeonato de fútbol, o un reinado de belleza, o una carrera de autos, pero son informaciones que logran el paso al reino de la noticia porque tienen algún interés público y repercusión y efectos en la vida pública. Es lo que se extrae de la historia individual de un hombre que cayó a un caño y fue arrastrado por la corriente, o la del taxista aquel que devolvió a los dueños el maletín con dinero olvidado en el cojín de atrás. Parecen asuntos que sólo conciernen a sus protagonistas, pero que publicados producen una corriente de solidaridad o de rechazo y esto y esto los vuelve públicos. Hay desde luego informaciones tan privadas como la primera comunión del nieto del director o el cambio de pareja de un actor o de una cantante que cuando aparecen en los diarios o en la televisión o en los relatos de la radio cambian el interés por el curioseo, la preocupación pública por el chismorreo. En la infancia del periodismo esa era la función que cumplían los diarios porque era demasiado temprano sucede en todas las infancias era demasiado temprano para entender la naturaleza del instrumento periodístico y para hacer un uso debido de sus posibilidades. El paso de la infancia a la madurez de la institución periodística ha sido el resultado del afinamiento de su sensibilidad e interés por lo público. Así como en el crecimiento moral se pasa del ser humano que física y psicológicamente permanece en posición fetal vuelto hacia sí mismo y de espaldas a los demás el sujeto al sujeto seguido que mira al frente hacia los otros en periodismo hay un crecimiento profesional y moral cuando mira hacia adelante y entra en los dominios de lo público. Una profesora de la Universidad Católica de Buenos Aires Raquel San Martín lo expresó de manera concisa el periodismo tiene una vinculación esencial y constitutiva con la ética si se concibe la información como un bien público. es un concepto que está en el fondo de las discusiones sobre la naturaleza de Wikileaks es legítimo que este hacker ponga a disposición de los periódicos y que estos lo conviertan en material público el producto de unas filtraciones ¿con qué derechos se vuelven públicas comunicaciones de embajadores gobernantes o empresarios documentos sobre políticas de gobierno o de empresa cartas de funcionarios conversaciones y manifestaciones de hechos públicos lo que ellos escribieron y se comunicaron entre sí con qué legitimidad se vuelve público en la respuesta a estas intrigantes preguntas será necesario tener en cuenta como concepto clave que la información es un bien público cuando uno aprende en los cursos de periodismo que las características de la noticia son su exactitud su equilibrio objetividad y concisión y que además la noticia debe ser oportuna de interés atractiva dramática y singular deja sin considerar una calidad fundamental la noticia y la información son bienes públicos yo no sabría decir como en el problema del huevo y la gallina que fue primero si la madurez del periodismo que lleva a esa visión de la noticia o si es la noticia tratada como bien público la que determina la madurez de la prensa y de los periodistas lo que sí sé es que hay una relación y que el tema propuesto para esta sesión por el profesor Hernán Mira es de alto interés profesional para nosotros como quien mira un poliedro les propongo examinar cinco caras de esta realidad de la información y por tanto de la noticia y hago una primera afirmación la información es un bien público porque es lo propio de su naturaleza en un bello texto de Gerson Scholem sobre la cábala cuenta que las letras de la tora se hallaban mezcladas confusamente y solo cuando se producía en el mundo algún determinado acontecimiento se reunían las letras en palabras que contaban ese suceso el cabalista da por hecho que el lenguaje encuentra su orden y estructura cuando se trata de comunicar asuntos e historias de todos a los no iniciados y a los iniciados porque tanto el lenguaje como las noticias son bienes públicos que Zeus orgulloso de haber encontrado las letras se las ofreció a Amón dios de Tebas porque la posesión de las letras hacía más sabios a los egipcios y les ayudaría a tener memoria de los hechos esta tradición griega contada por Sócrates en el Pedro hace coincidir con la judía esta percepción de la palabra y la noticia como un bien público necesario la palabra por su naturaleza crea relación hace público lo privado no sólo refleja realidades también las crea existe la convicción extraída de la historia de que sus hechos son el resultado de una acción verbal así lo anota Carmen Benito Basel en su historia heterodoxa de la palabra en el tiempo de las letras agreguen ustedes a esa función de la palabra la fuerza propia de las palabras con que se cuenta la noticia un investigador Harold de Boc se propuso observar lo que pasó en 1977 cuando los holandeses se quedaron sin televisión por una prolongada huelga de técnicos después se sumaría una huelga de periódicos a los datos de esa investigación se sumaron los que ya se conocían de una huelga de periódicos en Nueva York en 1945 y 1958 en todos estos casos fueron percibidos dos factores una necesidad insatisfecha de información y la molestia de un ritual interrumpido echaban de menos el ritual de oír la noticia de televisión a determinadas horas el 55 por ciento de los encuestados aún se sintieron más frustrados los lectores de periódico que en un 77 por ciento los echaron de menos dentro de sus diarias rutinas no es sólo la falta de la noticia como tal es la ruptura de una relación o contacto con ese mundo que ha continuado haciendo su historia allá afuera lejos del conocimiento y contacto del individuo eso convierte a la información en algo parecido al aire o a la luz necesarios para sentirse vivo la expresión la expresión es del profesor Lorenzo Gómez comillas los medios ofrecen el presente social sin ellos ese presente es pobre y encogido y reducido a la familia gracias a los medios vivimos en el mundo y sabemos lo que allí pasa cierro la cita ese efecto de la información la convierte en elemento esencial de la democracia quien conoce lo que sucede tiene la materia prima de la participación informar es democratizar es introducir un factor de igualdad por eso la debilidad de las democracias nacionales comienza con una información de mala calidad o cuando se silencia la información es fuerte la democracia cuando toda la población participa de ese bien público que es la información el medio de comunicación que ofrece información presta un servicio público indispensable aparece así la singular característica del periodista que sin ser funcionario presta un servicio público desde una empresa privada y hago mi segunda afirmación la dignidad del periodismo resulta del servicio público de la información en efecto si el periodismo a través de la información presta un servicio público le da a la profesión la dignidad de lo público leo en el código ético de los periodistas de israel que comillas para alcanzar un nivel elevado de actitud profesional los periodistas deben considerarse servidores de lo público cierra comillas y coinciden con ellos a pesar de la distancia geográfica e ideológica los periodistas de libería un alto nivel de conducta profesional requiere devoción por el interés público los dos textos insisten en relacionar la devoción por lo público con el alto nivel profesional y ético es una actitud que eleva esta relación se da en la profesión periodística y en todas las profesiones su devoción a lo público es la fuente de una elevada dignidad que no se da en quien convierte su profesión en un negocio privado un caso ejemplar y presente es el de quien da su nombre y dignidad a esta cátedra el médico Héctor Abad Gómez quien le dio a su profesión una unción de dignidad cuando introdujo la filosofía de la salud pública ejercer una profesión como un servicio para todos con el aporte de la inteligencia son con la valentía que supone y exige alcanzar el interés de todos y exigirlos por encima de los intereses particulares o de grupo eso transforma el ejercicio profesional en una operación de impacto histórico es rescatar a una profesión del pozo gris y pequeño de lo privado para revestirla con la dignidad de lo público en esa calidad radica la alta jerarquía de los raros políticos que viven en función de lo público la política en sí es la más alta profesión por eso porque es una actividad que conlleva a la vez la centelleante misión de servir lo público y el riesgo de asumir como propios los intereses de todos el periodismo sobrelleva esas dos iguales características el honor y el riesgo con el valor agregado de que vive para lo público no para alcanzar el poder meta del político sino para prestar un servicio que es la diferencia específica del periodista en las recientes celebraciones del centenario del tiempo fue notorio que el recuento de sus episodios gloriosos tuviera ese elemento común su aporte a la historia de los colombianos y cuando se mencionaron las perplejidades y problemas estaban ligados a situaciones en que alguien de la familia Santos saltó del periodismo a la política las dos son formas de servicio de lo público pero los periodistas mantenemos la convicción de que la nuestra es la más alta cuando digo estas cosas y pienso en el mundo real en el que trabaja el periodista de hoy parezco levitar y navegar entre nubes como cualquier nefelibata de tan extensas como han llegado a ser las distancias entre lo real cotidiano y el ideal profesional hecho al que se refería con cierto desdén más Weber al afirmar sí fueron los periódicos de peor fama los que intentaron y consiguieron tirada y dinero pero no honra desde luego observo yo hay quien lo quiere todo circulación o rating dinero y también dignidad y honra aspiración imposible porque el servicio de lo público supone una radical independencia frente a lo privado y esta es mi tercera afirmación estar al servicio de lo público supone e impone la ruptura de toda clase de sujeciones mal se puede servir al interés público si el periodista está sujeto a un gobierno aunque haya gobiernos que se sienten la encarnación y la voz de lo público nombrados o elegidos para que fortalezcan y defiendan lo público los gobernantes sin embargo no son lo público lo público los excede y se convierte en una misión imposible su pretensión de encarnar y dar vocería a lo público sería tanto como privatizar en un gobernante lo público así como ellos no son la patria porque siempre resultan pequeños frente a la grandeza que encarna la patria tampoco son lo público por eso es necesario para el periodista diferenciarlos y en consecuencia servir lo público con independencia respecto del poder estar al servicio de lo público implica poner distancia respecto de los poderosos el poderoso sea gobernante empresario banquero militar u obispo tiende a mantener relaciones de dominación con lo público si es la cultura para imprimirle su huella o para utilizarla como recurso si es la economía para ponerla al servicio de sus intereses o de los intereses de los suyos si es la educación para trazarle cause y si es la salud para subordinarla a su ideología o política o interés un periodista contribuye a la liberación e independencia de lo público solo si rompe sus propias dependencias respecto de los poderes son independencias son dependencias las del dinero o las que crea el miedo o la que resulta de la infaltable arrogancia profesional la defensa de lo público comprometido en el proceso 8000 cuando se creó la coyuntura de que el poder económico del narcotráfico comprara influencia en el manejo de los públicos fue una defensa que exigió del periodismo romper dependencias partidistas en algunos casos neutralizar el miedo y por sobre la vanidad profesional extremar el rigor para el encuentro de la verdad con el fin de lograr una información creíble para servicio de lo público esa misma independencia implica la defensa de lo público amenazada por las múltiples formas de corrupción o por las formas delictivas de la parapolítica o por las aspiraciones de guerrilleros y paramilitares es ejemplar e inspiradora la actividad del periodista que en las zonas rojas puesto en la mira de los armados asume la defensa de lo público es al mismo tiempo deprimente el drama del periodista que calla o mira para el otro lado cuando el dinero de la publicidad oficial lo vuelve ciego sordo y mudo cuando lo público debe ser defendido a pesar del alto costo este trabajo independiente a favor de lo público es indispensable para consolidar la respetabilidad e influencia del periodismo y esta es mi cuarta afirmación cuanto la información se usa como bien público al servicio de lo público el periodismo influye es posible que aquí esté la clave de los aspectos de la crisis de la prensa de hoy son más conocidos y lamentados los otros aspectos el de la caída de la circulación de los periódicos o de las audiencias de la radio y la televisión y con esa caída la de la credibilidad de la prensa también hace parte de la crisis la multiplicación y la indiferencia pública ante los atentados contra su libertad pero en relación con los múltiples factores de crisis o como consecuencia de ellos aparece el debilitamiento de la influencia de la prensa se le preguntó a la prensa colombiana cuando tras su campaña se lo preguntó a la prensa colombiana cuando tras su campaña de informaciones sobre el proceso 8000 que apuntaron todas a la renuncia del presidente a pesar de eso se cumplió el anuncio del mandatario aquí estoy y aquí me quedo y estuvo y se quedó contra su costumbre el diario el tiempo editorializó sobre la conveniencia de esa renuncia y esa sugerencia resultó irrisoria cuando el presidente se mantuvo en el poder hasta el último minuto de su mandato hoy el hecho que ponen tela de juicio esa influencia es el hecho de la corrupción es quizá el tema que más informaciones de la prensa ha merecido las unidades investigativas y los reporteros han escudriñado hasta poner en evidencia que los corruptos y sus acciones se encuentran hasta debajo de las piedras y sin embargo nunca antes la corrupción tuvo tal ubicuidad y poder ¿dónde está prensa tu poder? ¿qué fue de tu influencia? existe la percepción no medida de que junto con la circulación y la credibilidad la prensa está perdiendo influencia en la vida de la sociedad y que esa pérdida se explica entre otras razones porque la información le dejó de ser un bien público y se convirtió en un instrumento al servicio de intereses privados o de grupos en efecto la influencia no se apoya en argumentos o discursos sino en el prestigio o reputación de la fuente de la que procede anota Gómez citando a Talcott Parsons pero este prestigio personal desaparece dentro de los actuales esquemas empresariales de los medios cuando el periódico o el medio de comunicación crecen hasta formar un conglomerado que deja atrás como algo caduco aquellas románticas empresas familiares originales dentro de esta nueva realidad empresarial importan más la marca y el espíritu corporativo que la persona con su aura moral se está dando el fenómeno de que tras la percepción por parte del público de que ha aparecido una empresa dedicada a trabajar para sí y no para el bien público expresión que hoy suena a retórica anticuada como ente poderoso y sin rostro personal el ejemplo está a la vista el centenario diario de los santos ahora es el diario de planeta un nombre personal una obra moral propia está siendo reemplazada por una marca es cierto la organización empresarial la unión con otras empresas el flujo creciente de dinero y de ganancia son elementos de poder pero no de influencia que es el producto del prestigio personal y esto a su vez resulta de la identificación de una persona o de un grupo de personas con el bien público apunta nuevamente Gómez el llamado poder de los medios no es tanto el de poder como el de influir al describir esa influencia Parsons dice que así como el dinero activa la economía y el poder es instrumento en el que se apoyan los políticos para alcanzar metas sociales la influencia mueve a los patrones de intereses particulares a que acepten obligaciones el que influye no manda ciertamente pero persuade al que manda opera sobre las intenciones del influenciado la influencia permite tener presencia y voz en el centro de las decisiones del otro conscientes de esto los medios a ver si sin darse cuenta destacan los resultados de su influencia comillas por informaciones de este diario se reforzaron las medidas de seguridad se lee en alguna primera página rebosante de autosatisfacción y se justifica esa reacción entre los objetivos y logros de un medio de comunicación o de un periodista el de la influencia es la más destacable de sus victorias somos periodistas para influir no para otra cosa y mi quinta y última afirmación la información como bien público es la clave del periodismo de calidad el periodismo ha tenido dificultad para mirarse al espejo y reconocer su identidad de tan cambiantes que han sido las imágenes que ha encontrado allí reflejadas comenzó según lo relatan Kovac y Rosenstiel con unos cuadernos que llenaban los marinos con relatos de sus viajes y aventuras en los bares se leían esas historias con apasionado interés eso ha quedado como una impronta en el perfil del periodista el rasgo de contador de historias es el periodismo una actividad de entretenimiento con sus historias de aventuras al saborear la delicia de la fama literaria algunos de los buenos periodistas están emigrando hacia el club de los autores de libros de historias periodísticas es este un periodismo que finalmente llegó a puerto antes de la revolución francesa los reyes mantuvieron con mano de hierro el monopolio de las gacetas en donde se daba la versión de los hechos como se veían desde el palacio real es acaso el periodismo la voz de los poderosos a fines del siglo 19 y comienzos del 20 el periodismo pareció concentrarse en las historias que podían observarse a través del ojo de las cerraduras y oírse detrás de las puertas ser periodista era tanto como ser coleccionista y revelador de intimidades y de indiscreciones según las indicaciones de los técnicos de mercadeo el periodismo es ante todo el negocio de las noticias convertidas ellas en mercancías coincide ese entusiasmo por el negocio de las noticias con nuestra pasión de periodistas se necesitaron hechos como las guerras en donde el papel del periodista desbordó los triviales esquemas que definían su oficio y lo reveló como un profesional cuya influencia era tan poderosa que podía cambiar la dirección de los cañones y de los bombarteros sucedió en la guerra de Crimea en 1854 cuando el artículo de un periodista que cubrió aquel acontecimiento al lomo de una mula porque no tuvo otra forma de trasladarse al campo de batalla Howard Russell llamó su artículo la carga de la brigada ligera y allí reveló el fracaso de las tropas inglesas a pesar del esfuerzo de los generales que habían tratado de ocultarla para poder continuar la guerra o en la guerra de Vietnam en donde la investigación y la crónica de seis mujeres sobre la matanza de Milai y la revelación de los papeles del pentágono fueron elementos decisivos para detener las tropas y las armas los aviones y los helicópteros de combate hechos como estos influyentes en las guerras o investigaciones como la de Watergate pusieron fin a la adolescencia del periodismo y abrieron las nuevas etapas de la madurez que coinciden con una percepción clara del periodista como servidor de lo público y de la información como un bien de y para toda la sociedad ese descubrimiento impuso como criterio de calidad el eje información sociedad y como valor ético fundamental el servicio de lo público los jurados de premios de periodismo han introducido una categoría entre las que se buscan para determinar la calidad de los trabajos sometidos a juicio y entonces hablan de pertinencia o sea la relación de las esas periodísticas con lo público concluyo por tanto que para hacer un periodismo de calidad se tiene que partir de la doble convicción primero que la información periodística puesto que contiene la vida de la sociedad es un bien público y en vista de que contiene los sueños las frustraciones los logros las tristezas los triunfos o las derrotas de todos esa información adquiere calidad de algo sagrado la otra convicción tiene que ver con la identidad del periodista como servidor de lo público son dos convicciones necesarias para entender el periodismo en su más alto nivel de dignidad y de calidad dos en la medida en que el periodismo se despoja de las ínfulas y pretensiones de poder y se reviste de un espíritu de servicio a la sociedad se elevan su credibilidad y dignidad porque será mirado como un eficaz servidor de lo público es decir identificado con los intereses de todos lo público en efecto dignifica eleva lo privado priva limita reduce y tercero aquí está el núcleo de la dignidad y nobleza del trabajo periodístico al periodismo no lo está dignificando su transformación en poderosas empresas ni la posesión y uso de las más recientes y avanzadas tecnologías no le aumentan dignidad la circulación alta o las audiencias multitudinarias sino su servicio a lo público y su respeto a la información como bien de todos porque de allí surgen su influencia su independencia y su calidad técnica y ética al manejar la información pública tenemos en las manos la materia prima de más elevada nobleza porque es tanto como trabajar con el alma de la sociedad les agradezco mucho han sido ustedes pacientísimos gracias televisión de calidad con sentido público universidad de antioquia televisión universidad que bus ume las en las todas nuestras mismas le en las la las las las